Bien, buen día, estimados alumnos. Bienvenidos al curso de Gestión Integral de Mantenimiento. Les habla el ingeniero Gerson Razo Bainalaya, responsable del curso en este ciclo. Estoy muy gustoso de llevar el curso con ustedes. Espero que durante el desarrollo podamos intercambiar conocimientos. Como parte introductoria del curso, les voy a comentar que en algún momento de sus carreras, ustedes como ingenieros van a tener que realizar gestión de activos. Entonces, sea directa o indirectamente. Es por ello que es muy importante que comprendamos cuáles son aquellos aspectos relacionados con la conservación de los activos físicos. Y cuáles son los trabajos que demandan estos activos para su conservación y la duración a través del tiempo. Vamos a ver en el desarrollo del curso diversas técnicas, diversas estrategias de mantenimiento que se aplican en la vida práctica. El primer tema que desarrollaremos será aspectos introductorios del mantenimiento. Entre ellos veremos definiciones, objetivos y desarrollo. Como pueden ver en las imágenes, las máquinas cada vez se hacen más complejas. Por lo tanto, requiere de nosotros conocimientos también más específicos. ¿Por qué? Porque las máquinas requieren mayor dedicación en las tareas de reparación. Los departamentos de mantenimiento tienen que estar separados de las áreas de producción. Es un eterno dilema que sucede. El tira y afloja entre estas dos áreas. También debemos comprender que existen tareas correctivas y tareas preventivas. Lo vamos a ir desarrollando dentro del desarrollo del curso. Entonces, también vamos a lograr identificar aspectos básicos del mantenimiento preventivo, predictivo, proactivo, basado en el TPM. Cómo se ha ido evolucionando estas técnicas para dar paso a la gestión de mantenimiento asistida por ordenador. No se concibe las tareas de mantenimiento sin un ordenador. Y también hablaremos sobre el RCM, el mantenimiento basado en la confiabilidad. También en esta segunda unidad, como segundo ítem, vamos a ver los aspectos relacionados al mantenimiento correctivo. Ya enfocándonos en el conocimiento propio del curso. Y vamos a determinar aquellas causas de averías y fallas que sufren los elementos o componentes mecánicos. Entonces, como pueden ver ahí, el mantenimiento correctivo se hace cuando ocurre una falla. Ya se inspecciona y verifica el incidente reportado, se busca la falla y se rectifica. El mantenimiento correctivo ha sido una de las primeras técnicas o una de las primeras estrategias de mantenimiento utilizados en las actividades industriales. Como tercer punto dentro de la unidad, hablaremos sobre el mantenimiento preventivo. ¿Cuáles son los tipos? La relación que existe con las inspecciones y las tareas de mantenimiento. Todas las actividades sistemáticamente predefinidas y repetitivas son mantenimiento preventivo o pertenecen al mantenimiento preventivo. Entonces, dentro del mantenimiento preventivo vamos a encontrar inspecciones. Vamos a encontrar que los ajustes juegan un rol muy importante en la conservación y la eliminación de defectos. Bueno, en la conservación de la máquina y la eliminación de los defectos que se puedan presentar. Entonces, el objetivo del mantenimiento preventivo es evitar o reducir fallas en los equipos y mejorar la confiabilidad de estos para que pueda traducirse en la calidad en la producción. Como cuarto punto en la unidad, hablaremos sobre los ciclos de vida de los activos. Ustedes están viendo en la imagen la famosa curva de la bañera. Les iré explicando en el desarrollo del tema cómo se interpreta esta curva de la bañera. Esa es una metodología o un gráfico común que ustedes deben saber interpretar. El ciclo de vida de un activo comienza desde mucho antes de su puesta en servicio. Inicia desde el momento del diseño de la producción. ¿Qué máquinas necesitas para comenzar a producir? También, este proceso de efecto de vida va hasta la desincorporación. Muchas veces, en los cuales se tiene que obtener un valor residual o un valor de reventa. Como ejemplo práctico, les quiero comentar lo que están viendo ahí. Son imágenes de un cargador de bajo perfil, son equipos de minería subterránea. Y en la parte izquierda son los checklist preoperativos que se utilizan para determinar el estado de estos equipos. Es una inspección visual el que se realiza con ese checklist. De tal forma que podamos ver y sentir de acuerdo a los componentes. Cada uno de los componentes que están viendo ahí, inspeccionados minisocialmente, nos van a determinar qué trabajos se puedan realizar que pertenezcan al mantenimiento preventivo o correctivo. Con la finalidad de evitar para las imprevistas que puedan afectar nuestros indicadores. Entonces, que nos vamos a ver más adelante en los capítulos que continuemos realizando en las clases. Como conclusiones de la unidad, podemos citar algunas. Es importante conocer los aspectos básicos del mantenimiento para comprender cuál es su relación con las máquinas y equipos. Es necesario conocer la diferencia entre un mantenimiento preventivo y correctivo. Y cómo estos tienen injerencia dentro de la gestión del mantenimiento. También es necesario conocer los aspectos relacionados al establecimiento del ciclo de vía o de los activos. Comprender cómo se genera una fase inicial, una fase de operación y una fase de fin del ciclo de vía. Cuáles son los efectos inherentes a estas etapas. También es importante establecer la relación existente entre el tipo de mantenimiento como estrategia y el impacto que genera en el ciclo de vía del activo. Determinaremos cuál es el efecto que tiene el mantenimiento preventivo sobre el activo. Cuál es el efecto que tiene el mantenimiento correctivo sobre el activo. Si podemos ver, son estrategias distintas que hasta el día de hoy se utilizan. Vamos a ir desarrollando ello en el recurso de las clases. Gracias. 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 Gracias.